Última hora Y efectivamente que en estos momentos Última hora porque debería estar ya camino a mi casa La Comebol, como es costumbre Tan prolijamente ha anunciado que la superfinal Entre River y Boca se jugará En el Santiago Bernabéu de Madrid Así lo anunció el presidente De la Comebol, Alejandro Domínguez La elección de la administración Es que este partido Se va a disputar Con ambos Con ambas hinchadas En la ciudad de Madrid En el estadio Santiago Bernabéu Es importante señalar Que la sanción impuesta a River Plate será De dos partidos sin poder jugar de local Con público en cualquier competición de la Comebol Y 400 mil dólares de multa Adicionalmente Boca anunció Que continuará con los reclamos Hasta que tenga resultado positivo Esta fue la noticia del día La Asamblea de Madrid Gracias.